Las abejas tomaron forma de espadas, y las espadas forma de hormigas. El campo tomó forma de espejo, y los eucaliptos se transformaron en faros. El tigre tomó forma de parlante, y las iguanas forma de niños. La laguna tomó forma de iglesia, y las iglesias forma de ancianos. El tigre tomó forma de espadas, y las iguanas forma de espadas, y las iguanas forma de espadas, y las iguanas forma de espadas. Las lágrimas tomaron forma de encendedores, y las flautas se transformaron en fusiles. El agua se transformó en miel, y el aroma de las rosas en halos de luz. Los circos se transformaron en hospitales, y los hospitales en cárceles. El reloj tomó forma de una ninfa, y sus cabellos en aloados. Alor, je te dole, le premier visu montir. Poema presque vivo, presque mort, je te dole. La dernière cigaretta, se abriste y me dole de vos. La dernière cigaretta, se abriste y me dole de vos. Gracias por ver el video.